Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Dimitrix y el día de hoy te voy a compartir mi entrenamiento de flexibilidad de piernas. Así que prepárate, suscríbete, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones que le vamos a dar con todo. ¡Bum! Muy bien chicos, chicas, para este primer ejercicio, para todos los ejercicios en sí, me voy a estar ayudando el contador. En cada posición voy a aguantar 60 segundos y mi enfoque principal va a ser respirar y estar relajado en todas las posiciones. Algunos detalles técnicos que voy a ir mencionando a medida que voy haciendo los ejercicios. El primer ejercicio va a ser ranita en el que voy a tener la rodilla alineada con el talón atrás en ángulo de 90 grados y la cadera alineada con las rodillas. Aguantamos en esa posición con los brazos al frente un minuto. Lo que te importa en esta posición es respirar hondo y largo. Trata de mantener la cadera alineada con las rodillas. Si no abres tanto como yo, no pasa nada. O si abres y llegas a estar solo en la cadera, sería genial. No, eso está cool. Respira hondo y largo. Evita forzar, simplemente relaja tu cuerpo. Toma aire por la nariz 5 segundos. Exhala igual por la nariz. Mantén la cadera alineada con las rodillas y los talones también alineados con las rodillas. Respira hondo y largo. Suave. 15 segundos. Siempre que vamos a salir de alguna de las posiciones de flexibilidad, vamos a salir muy suave. 5, 4, 3, 2, 1, suave. Estiro. Bien, me paso al frente. Abro las piernas lo más que pueda. Aquí es súper importante que la punta del pie no se nos vaya hacia adelante, sino que nosotros siempre la mantengamos hacia el techo, igual la rodilla. Aguantamos un minuto. Con las manos lo más adelante que tú puedas, la mirada igual hacia el frente y que el pie no te vaya a hacer esto, sino que se mantenga ahí atrás. La rodilla igual apuntando hacia el techo. El ombligo es lo primero que tú quieres tocar del suelo, ¿ya? Así que respira hondo y largo. Relájate, no tienes que estar tenso. Abre los ojos. Respira. Es súper importante que te enfoques en el tema de la respiración, ya que si tú no respiras, va a ser muy difícil y súper doloroso estar en esta posición. Así que relaja. Respira. Un minuto. Mínimo vamos a estar trabajando un minuto la parte de flexibilidad. Puedes trabajar más, pero menos, no, un minuto. Si lo haces todos los días sería genial. Por lo menos cinco días a la semana. Diez segundos. Recuerda que la punta de pie no se te vaya hacia adelante, sino que siempre esté apuntando hacia el techo en punto. Tiempo. De cada uno de los ejercicios vamos a hacer dos rondas. Vamos a regresar a la mariposa. Esta vez me voy a quedar un poquito más atrás. Recuerda, talón alineado con rodillas y cadera alineada con las rodillas también. Pecho al suelo, mirada al frente. Si en este momento me tomas un plano desde arriba, verías que mi cadera está alineada con las rodillas y los talones alineados con la rodilla también en ángulo de 90 grados. Colocamos el minuto. Te relajas. Es súper importante que respires hondo y largo. Que no mantenga la respiración porque es más difícil cuando no respiras. No sé, tú te enfocas en respirar y va a ser mucho más fácil el trabajo. Toma cinco segundos de aire por la nariz y exhala igual cinco segundos de aire por la nariz. Ten paciencia. No quieras correr. Evita forzar la posición. Si no llegas tan abajo, ten paciencia. Simplemente ve trabajándolo poco a poco. Respira hondo y largo. La clave, la clave. Número uno es la respiración. Si tú no respiras, difícilmente vas a ceder el movimiento. Va a ser mucho más doloroso. Tienes que relajar el cuerpo. Súper relajado. Si tienes dudas, ya sabes que me la puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios. También quiero decirte que antes de yo hacer este entrenamiento de flexibilidad, hice un calentamiento específico. Un calentamiento general, mejor dicho. El que tengo en mi canal de YouTube. Recuerda siempre salir suave de cada una de las posiciones. Hacemos la última, piernas abiertas. Recuerda, punta de pie hacia arriba, rodilla también, que no se nos vaya a meter por ahora hacia adentro. Colocamos un minuto, lo más abierto que pueda, que es llevar el ombligo hacia el piso. Así que respira hondo y largo. Proceso de respiración por la nariz. Puedes comenzar inhalando tres segundos y exhalas tres segundos. Y gradualmente, con el tiempo, vas a ir subiendo ese tiempo. Al principio es difícil concentrarte en eso, pero con el tiempo y la práctica lo vas a lograr. Recuerda, lo primero que tú quieres llevar al piso aquí sería el ombligo. Así que pecho grande, manos al frente. Que las rodillas y los pies eviten doblarse hacia adelante. Respira hondo y largo. Relaja el cuerpo. Suscríbete al canal. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los entrenamientos que estoy publicando. Nos quedamos bien adelante. Respira. Que no se te doble el pie. No te apresures, nadie te está apurando. Tienes todo el tiempo del mundo para hacer el trabajo. Tres, dos, uno. Tiempo. Salimos suave de la posición. Voy a cerrar las piernas sin ayuda. Bien. Ahora, para continuar el trabajo, voy a utilizar esta colchoneta. Que puedes utilizar cualquier cosa que te permita mantener la pierna elevada. Una pierna elevada. Vamos a trabajar un minuto. Alternamos. Hacemos dos rondas con cada pierna. Que sea suave para que no sientas molesto. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el talón ahí arriba. Y aplicamos la misma de irnos hacia adelante. En este caso, la cadera se va a quedar atrás súper suave. Vamos a hacerlo por un minuto. Respira hondo y largo. Recuerda, misma mecánica. Que el pie o el talón no se vaya así hacia adelante, sino que se quede hacia el techo y la rodilla también. Intenta no forzar. Simplemente respira hondo y largo. Relájate. Súper importante la respiración. Que también el cuerpo esté relajado. No quieras ir hasta allá. Se entiende que hay personas que en esta posición aquí arriba se les complica. No pasa nada. Tú simplemente vas a ir trabajando ahí. Si no puedo colocar las manos aquí adelante porque se me complica. Las coloco exactamente detrás de los núcleos. Saco el techo y empiezo a mirar hacia adelante. Con las piernas extendidas. Súper importante. Respirar es la clave número uno. Así que respira. Siempre toma cinco segundos de aire por la nariz. Puedes comenzar con tres segundos y gradualmente va subiendo ese nivel de respiración. Seis segundos. Seis segundos. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Salimos suave de la posición. Recuerda, siempre suave de cualquier posición que estemos trabajando de flexibilidad. Porque salir de manera agresiva puede causarnos daño. Entonces tú siempre vas a tener control. Nadie te está apurando. Ten paciencia. Si tienes dudas, ya sabes, siempre estoy aquí atento a todos los comentarios en el canal de YouTube. Me los puedes dejar. Y yo en lo que tenga la ocasión te los voy a contestar todos. Recuerda, evita que esto se te vaya hacia adelante. Mantén la rodilla extendida. Súper importante. Respira hondo y largo. Es un trabajo que puedes realizar todos los días antes de entrenar. Respira, concéntrate. Si tú lo realizas todos los días antes de entrenar, en poco tiempo vas a ir notando resultados. Y gradualmente, al pasar el tiempo, disfrutando cada uno de los entrenamientos, vas a ver un resultado impresionante. Así que ten paciencia y sé constante. Esa es la clave, la paciencia. No quieras forzar el entrenamiento. Simplemente disfruta hasta donde tienes tu máximo rango de movilidad por ahora. Todo llega con calma, suave. No te apresures. Mantén los brazos al frente. Si se te hace difícil, puedes colocar los post. Pero lo mejor es que siempre estés buscando caminar hacia el frente. 3, 2, 1. Tiempo. Salgo suave en la posición. Cierro las piernas sin ayuda. Cambio la colchoneta. Te suscribes al canal y activas todas las notificaciones, ya sabes. En Instagram, estoy como Dimitrix. Ahí me puedes enviar los videos. Me puedes etiquetar. Y si yo tengo que darte alguna sugerencia, siempre para mejorar lo voy a hacer. Ya sabes. Bien, una ronda más de este lado. Ya sería mi última ronda. Con la pierna izquierda. Me voy lo más adelante que pueda. Recuerda que la rodilla no se mete hacia adentro, sino que siempre esté apuntando hacia el techo. Sin importar qué tan abierto o qué tan amplia tengas tú la apertura, no pasa nada. Si la tienes hasta aquí arriba, hasta aquí arriba te vas a ir peando. Y con cada una de las rondas y con cada uno de los entrenamientos tú vas a sentir más soltura. Enfócate en la respiración. Tienes que estar presente en la respiración. No hay flexibilidad si no respiras. Así de simple. Si tienes los ojos ahí cerrados y las piernas ahí funcionando y te tienes el adelantador y no respiras, entonces va a ser más difícil. Te suscribes a mi canal y activas todas las notificaciones y va a ser todo más fácil. Ya sabes. Aguantamos adelante. Esta es mi última ronda con esta pierna. 11 segundos. Respira. 5 segundos por la nariz. El cuerpo se retrae, se pone tieso. Y cuando exhales en el aire es cuando tú vas a aprovechar de bajar. Salgo suave de la posición. Cambiamos de pierna. Ya la última ronda hacia esta pierna para hacer el último ejercicio. Dos rondas igual. Bien. Coloco la pierna. Un minuto. Me voy lo más adelante que pueda. Recuerda tener súper paciencia. No te apresures a ninguno de los entrenamientos. Grábate para que veas cómo lo estás haciendo. Y para que tengas también algo documentado y veas tu progreso. Y así siempre te mantengas súper motivado y motivada. Así que dale con todo que sí se puede. Respira hondo y largo. La clave, la clave, la clave en la flexibilidad es la respiración. Si no respiras, es más difícil hacer el trabajo. Entonces nos enfocamos mucho en la respiración y si se nos complica, entonces practicamos la respiración por aparte. Le dedicamos un tiempo a eso y luego venimos y la incorporamos en nuestro trabajo de flexibilidad. Pero si lo haces todos los días, gradualmente con el tiempo, se va a hacer cotidiano, se va a hacer más fácil, se va a hacer más práctico. No hay secretos. El único secreto es la flexibilidad, la constancia, la práctica, la disciplina que tú tengas en tu entrenamiento. Y que lo hagas siempre consciente, que no lo hagas por hacerlo. Bien, esa fue mi última ronda. Ahora sí, voy a buscar de alinear mis tobillos, mi cadera con mi otro tobillo de este lado. Vamos a comenzar del lado izquierdo, las manos al frente y aguantamos un minuto. Aquí sí nos vamos a pasar al frente. Ahí, alineando la cadera durante un minuto. Respira hondo y largo. Súper importante el tema de la respiración. Si tú respiras, va a ser mucho más fácil el ejercicio. Si no respiras, va a ser extremadamente doloroso. Así que ten paciencia. Respiras, relájate. Súper importante el tema de la relajación. Si tú necesitas salir, vas a salir un poco suave de la posición. No pasa nada suave. Es súper importante que lo hagas suave. No hay nada de movimientos bruscos ni movimientos agresivos. Es sumamente suave. Si necesitas tener los brazos aquí al principio, también los puedes tener. No pasa nada. Gradualmente tú vas a ir buscando un poco más de soltura y de movilidad en el ejercicio. Siempre debes tener paciencia. Trabaja con mucha, mucha, mucha paciencia. Bien, terminé mi primera ronda. Cierro mis piernas sin ayuda. Sumamente suave. Tengo paciencia. Y hago el trabajo hacia el otro lado. Sería un minuto. Aquí voy a buscar alinear mi cadera como en el ejercicio anterior. Las manos al frente. Respira hondo y largo. Súper importante el tema de la respiración. Si no respiras, siempre va a ser mucho más doloroso el ejercicio. No quiero decir que sea fácil. Pero con la práctica y el tiempo va a ir siendo cada vez más fácil. Recuerda, mira. Si tú necesitas salir del ejercicio, sale suave y sutil. Hasta luego. Sale suave y sutil. Y te vas adelantando poco a poco. Si necesitas colocar los codos, entonces tú llegas a colocar los codos. Y con el tiempo vas a ir sacando las manos un poquito más hacia el frente gradualmente. El tema es que tú lo vayas intentando sin importar qué tanto puedas abrir tú las piernas al principio. Ten paciencia y sé muy constante. Vamos a hacer la última ronda hacia mi pierna izquierda. Cierra las piernas suave. Cambio el colchón para no darle la espalda. Ya sabes, si se suscriben al canal, activan todas, pero todas las notificaciones. Y si tienes dudas, siempre estoy ahí atento a escucharlas todas y cada una de ellas. Hacemos un minuto más hacia esta pierna. Respira hondo y largo. Suave. Te concentras. Respiras. Si no respiras, siempre va a ser mucho más difícil hacer el ejercicio. Tienes el contador, puedes contar tú en voz alta. Recuerda, si necesitas salirte, puedes salirte por aquí, puedes colocar los codos aquí. Y gradualmente, tú vas sacando la mano, te puedes quedar un poquitito más atrás. No pasa nada. Súper importante el tema de la respiración. El tiempo mínimo de trabajo va a ser un minuto, así que puedes tomar tu solo día para trabajar, para hacer el trabajo de flexibilidad de piernas, por ejemplo. Me adelanto. Me adelanto. Me quedan 13 segundos. Me adelanto. 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 Te pueden tener tener muchos factores. Así que ten paciencia. Respira. Súper importante el tema de la respiración. Si tú no respiras, si no respiras, va a ser súper doloroso. Tú vas a tomar aire 5 segundos por la nariz y vuelvas a exhalar 5 segundos por la nariz. Es súper importante que no te pongas rígido. Si tú estás en esta posición y estás apretado, estás sufriendo, puedes causarte daño, no quieres hacer eso, quieres evitarlo, así que si necesitas aguantarte, por ejemplo, aquí arriba, en este último ejercicio lo vas haciendo hasta que gradualmente vayas aperturando un poco más tu rango de movimiento. Recuerda, vamos a trabajar un minuto en cada posición dos rondas, si tienes dudas me lo vas a saber aquí abajo en los comentarios, recuerda que antes de yo hacer este trabajo hice un calentamiento general que tengo en mi canal de YouTube, fue el primer video que subí, puedes ir a echarle un vistazo, igual te lo voy a dejar por aquí arriba, dale con todo que se se puede y me queda tiempo. Bien, cierro mis piernas, ese sería el último ejercicio del día de hoy, con cuidado, muy bien, super. Ya saben chicos, suscríbanse al canal para más contenido como este, si tienen dudas me lo dejan saber todo en los comentarios. Muy bien chicos, chicas, hemos terminado mi trabajo de flexibilidad, espero lo disfrutes, puedas hacer todo y cada uno de los ejercicios y si no es así, me lo dejan saber aquí abajo en los comentarios, igual estoy en Instagram como Dimitrix, aquí se los voy a dejar, pueden enviarme los videos o etiquetarme haciendo los ejercicios y si yo tengo que darte alguna sugerencia siempre para mejorar, lo voy a hacer. Tip super importante y es el primordial, el primerito y no va a haber flexibilidad si no lo tienes y es la respiración, extremadamente importante que te concentres en la respiración, puedes comenzar inhalando 3 segundos y exhalando 3 segundos y gradualmente con el tiempo vas a subir ese tiempo máximo de respiración, puedes hacerlo hasta 5 segundos o hasta 8. Tiempo de trabajo mínimo en cada una de las posiciones de flexibilidad, un minuto, dos rondas, si tienes dudas ya sabes, te suscribes al canal, activas todas las notificaciones, así no te vas a perder ninguno de los entrenamientos que estoy subiendo y le das con todo que si se puede, nos vemos en un próximo video. ¡Bum!